En medio de una batalla dos niñas avanzan en busca de sus papás, pero ellas se quedan en shock cuando encuentran sus cuerpos Y desde lejos un hombre las observa y decide dejar las armas y cuidarlas Así que denle like al video porque esta serie está demasiado brutal Riot Games nos trae Arkane, una serie basada en League of Legends La verdad cuando la anunciaron yo no le tenía mucha fe porque yo nunca he jugado el juego Creí que no lo iba a entender, pero vaya que no es necesario haber jugado el juego La historia está demasiado brutal y yo sé que les va a gustar mucho No es nada necesario saber algo de este universo, la van a disfrutar aún así Y para los que no la han visto yo se las recomiendo y denle una oportunidad Y si la quieren ver, Arkane está disponible en Netflix desde este momento Amigos, antes de empezar tenemos una dinámica en Instagram A todos los que me vayan a seguir y estén participando en las dinámicas de las historias Y comenten la primera foto, se pueden ganar un saludo en el siguiente video Recuerden solo a los primeros Y si no se lo ganan esta vez sigan participando Y ahora si los dejo con la historia de Arkane Todo empieza con un grupo de niños Ellos son Bee, Powder, Milo y Claygor Están en las azotas de la ciudad porque van a ir a robar a uno de los ciudadanos más ricos Cuando llegan a su casa se ponen a buscar cosas de valor Y aquí Powder encuentra lo más importante Unos orbes azules demasiado brutales Estos parecen tener algún tipo de magia Pero en ese momento llega el dueño de la casa Esto asusta a Powder y deja caer un orbe Pero aquí el Komodo 3000 explota y destruye toda la habitación Solo que por suerte para el grupo Ellos se fueron a toda hostia y escaparon a tiempo con mucha mercancía Solo que después son interceptados por un grupo de niños que quieren lo que robaron Bee se enoja y empiezan los putazos Pero al final de la pelea se quedan sin nada Y es que uno de los niños persigue a Powder Y ella decide aventar todo lo que robaron al mar Al final obviamente todos se enojan con ella Menos su hermana Bee Después vemos donde viven Y aquí nos damos cuenta que la ciudad se divide en dos Pinto Ver es una ciudad elegante y tecnológica Y las profundidades o trincheras Es donde existe una ciudad llena de ladrones, comerciantes y asesinos Aquí los niños van a la última gota Un bar que le pertenece a Bander Él es el hombre que adoptó a Bee Powder al inicio de la serie Y aquí vemos que es el líder del lugar y todos lo respetan Cuando ve que sus hijas llegan Él las interrogan Porque le llegó la noticia de que unos niños hicieron explotar un departamento Y es así como le da un discurso a Bee Sobre cómo debe ser responsable si quiere ser un líder Y cuando termina toma algunas baratijas y va con su amigo Y esto es porque él sabía que los vigilantes de la ciudad Los iban a mandar a buscar las cosas robadas Y cuando estos llegan a la tienda Ellos les informan que necesitan arrestar a alguien O los vigilantes van a estar acosando a todos los ciudadanos de las trincheras Aquí el oficial le deja a Bander un tubo Para delatar al culpable y que las cosas se tranquilicen Pero obviamente el bro no va a delatar a sus hijas En otro lado vemos como uno de los niños que intentaron enfrentar a Bee y sus amigos Están siendo interrogados por Silco Un mafioso de las trincheras Él se enteró de lo que pasó Y al parecer está experimentando con una sustancia morada la cual llama el brillo Ahora nos vamos al momento en que los niños robaron las piedras y conocemos a Jace Es un estudiante de la Academia de Inventores Que está trabajando en la forma de controlar o crear magia con tecnología Y un dato importante es que en Pinto ver el uso de piedras mágicas está prohibidas Cuando explotó su casa los vigilantes llegaron y arrestaron al estudiante por usar artefactos prohibidos Ella en la cárcel conocemos a Jaime Erdingero como se diga Él es el director de la Academia Y le explica que puede liberarse de los cargos si pide perdón y se arrepiente de usar magia Pero Jace le dice que encontró una forma de controlar la magia con tecnología Sin embargo el profesor le pide que no siga con esto y se va Al día siguiente en el juicio Jace decide hacerle caso Pero al final les explica que cree que la magia se puede controlar con tecnología Y que esta podría lograr grandes cosas Pero esto hace enojar mucho a Jaime Erdinger Y él aquí nos explica que él ha vivido muchos años Y ha visto muchas ciudades ser destruidas por la magia Por eso se rehusa a seguir usándola Así que decide votar igual que todo el consejo Van a vetar a Jace de la universidad Lo bueno de esto es que su discurso atrajo la atención de Mel Y del ayudante del rector Un joven con discapacidad llamado Víctor En otro lado vemos como los vigilantes empiezan a acusar a las personas que viven abajo Esto hace que todas las personas se enojen Y ahora dudan del liderazgo de Van Der Ellos le dicen que deberían atacar Pintover como en el pasado Pero obviamente él se niega Y cuando los niños regresan Bill le reclama y le dice que por qué no quiere luchar contra la injusticia Pero él la lleva al puente donde murieron sus papás Y ahí le dice que cuando inicias una guerra Debes estar dispuesto a ver morir a tus seres queridos Ahora volvemos con Jace Él regresa a su viejo departamento Y se siente muy mal porque lo van a expulsar Hasta quiere automatarse Y justo antes de hacerlo Víctor lo interrumpe y le pregunta sobre su investigación Él le ofrece seguir investigando Y ayudarlo a recuperar su información Pero aquí se dan cuenta Que no se puede estabilizar los Orbe Hex Y deciden ir a la academia a robar su experimento Para estabilizar un Orbe Y demostrarle al consejo que es posible Y cuando llegan le piden ayuda al concejal Med Y confía en ellos si les da tiempo Y aunque les cuesta el inicio Al final logran hacer funcionar el núcleo Hex Y a esta tecnología le vamos a llamar Hextech En otro lado Bill decide entregarse para que dejen en paz a su familia Pero su papá se da cuenta a tiempo Y llega antes que los vigilantes Entonces se encierra bien el sótano Y se entrega a los policías La comandante al inicio no quiere Porque sabe que Bander es quien mantiene controladas las profundidades Pero en ese momento son sorprendidos por un monstruo morado Asesina a todos los vigilantes Menos a Marcus y secuestran a Bander Todo esto pasó mientras Bill lo ve desde el sótano Pero aquí llega Echo y la libera Ah si algo que me faltó decirles Es que Marcus es un policía corrupto que trabaja para Silco Esto es importante más adelante Después nos damos cuenta que el monstruo era el adolescente drogado por el brillo Y que Silco había organizado la trampa para capturar a Bander Y tomar su lugar como el líder de las trincheras Al parecer los dos habían sido amigos antes Pero cuando Bander decidió crear a las niñas Abandonó la idea de conquistar o destruir Pintober Y esto hizo que los dos pelearan a muerte Y que Bander intentara ahogar a su amigo En otro lado Powder decide ayudar Y lograr inventar unos explosivos que usan las gemas Hex Ella ve como su hermana derrota a todos los secuaces de Silco Pero él libera a uno de sus experimentos Y Bill no puede hacer nada contra él Así que se encierra con su papá mientras terminan de liberarlo El monstruo no puede pasar la puerta Pero en poco tiempo podrá hacerlo Entonces Powder para ayudar prepara sus explosivos Y los hace estallar justo al lado de la puerta Lo que nadie esperaba es que las explosiones fueran demasiado brutales Y terminan destruyendo todo el edificio Lo malo de esto es que Milo y Cleigor mueren Y lo peor de todo es que esto casi no le afectó al monstruo Y Bander se enfrenta a él para salvar a Vi Ella logra reconocer los juguetes de su hermana Pero en eso Bander es apuñalado por Silco Y lo arroja al vacío Donde convenientemente cae en frascos de brillo Y lo convierten en algo demasiado brutal Y ya después de varios putazos logra vencer al monstruo y salvar a Vi Pero como aquí nada bueno puede pasar Bander muere y termina pidiéndole que cuida a su hermana En ese momento llega Powder y ya confiesa haber hecho las explosiones Esto hace enojar mucho a Vi y termina dándole un putazo y la abandona Pero esto lo aprovecha Silco Y acoge a Powder como su aprendiz Y Vi es atrapada por Marcus El segundo oficial al mando de los vigilantes Después pasan unos años Y vemos que el profesor Heimerdinger le reconoce a Jace Que desde que implementaron la tecnología Hextech La ciudad ha crecido demasiado Y como recompensaba a dar el discurso en el día del progreso Y cuando escucha esto Jace lo invita a ver sus nuevos inventos Al día siguiente se encuentra con una vieja amiga Claytlyn, ella dejó las riquezas y decidió hacerse vigilante Ella va a ser importante más adelante En otro lado un dirigible desembarca en la ciudad En él los secuaces de Silco suben su mercancía de brillo Pero en eso son sorprendidos por una banda de hombres con un estilo brutal Tienen un líder con máscara de búho Ellos plantean quemar la mercancía Pero cuando bajan al almacén Son sorprendidos por una trampa donde los espera Powder Pero ella ahora se hace llamar Jeans Y logra derrotar a la banda de intrusos en una pelea demasiado brutal Pero en ese momento nos damos cuenta que Jinx tiene problemas mentales Estos le hacen tener regresiones de sus conocidos de la infancia O sea escucha y ve a sus amigos muertos Esto hace que destruyan toda la mercancía Y llaman la atención de los vigilantes La primera que llega es Caitlyn Ella descubre varios de los dibujos de Jinx Pero en ese momento es interrumpida por Marcus Que ahora es el nuevo oficial al mando Al mismo tiempo los vigilantes encuentran uno de los trabajadores de Silco Que fue herido por Jinx durante la pelea Y en otro lado Jace y Victor le muestran la nueva tecnología a Heimerdinger Estas son herramientas que usan los núcleos Helltech como fuente de energía Estos núcleos ya son estables Y Jace quiere dárselos a todos para facilitar sus vidas Pero el profesor le pide que retrasen la presentación de esta tecnología Hasta que sean seguras Porque son muy peligrosas en las manos equivocadas Entonces nos vamos con Silco Él le reclama a Sabica por perder su cargamento de brillo Pero ella le dice que es culpa de Jinx Y que debería dejarla porque está loca Pero Silco la ignora y le pide que se vaya Entonces descubrimos que Jinx estaba escuchando todo Y nos damos cuenta que ahora Powder considera a Silco como su papá Y esto es porque Silco le dijo que su hermana murió el mismo día que su papá Y desde entonces él se ha encargado de ella Aquí Jinx no quiere dejarle una mala impresión a Silco para arruinar la misión Así que se encarga de infiltrarse a Pintover Y roba uno de los núcleos de Helltech para él Pero en el proceso asesina a varios vigilantes Lo que hace que toda la ciudad se ponga en busca de la culpable Jace se entera de lo que pasó Y le pide al consejo parar las investigaciones con los núcleos y buscar al culpable Y en esto Mel ve la oportunidad de introducir al consejo a Jace Y gracias a todas sus aportaciones a la ciudad Y su decisión de parar su propia producción por el bien de todos Lo convierten en un miembro más del consejo Por otro lado Clayton decide seguir con la investigación E ir a buscar uno de los secuaces de Silco para pedir respuestas sobre el misterioso asesino en prisión Pero cuando llega se da cuenta que alguien le rompió la mandíbula en una pelea Entonces decide hablar con la culpable Quien resulta ser B Entonces Clayton le ofrece libertad a cambio de encontrar a los culpables Y descubrir qué es lo que pasa en las trincheras También vemos cómo Jinx le presenta a Silco el núcleo robado Y él se enoja Pero después se da cuenta que es el arma que necesita para derrotar a Piltover Y para cubrir sus huellas Silco manda a llamar a Marcus Y le dice que se encargue de evitar que se siga investigando Una vez B y Clayton salen de la prisión se dirigen a las trincheras Donde van en busca de información Aquí B se da cuenta que ahora quien mande es Silco Y que su hogar se ha transformado en el nuevo centro de operaciones de él Pero B es sorprendida por Sabica La secuaz de Silco y empiezan los putazos Pero al final ella tiene un brazo metálico que le inyecta brillo Lo que hace que tenga una clara ventaja Solo que B sabe pelear y al final la derrota Pero no se descuide esa apuñalada Y cuando todo termina Sabica le informa a Silco que vi está en las trincheras Y esto hace que se enoje porque Marcus le había dicho que estaba muerta Ahora nos vamos a la academia Aquí Víctor está investigando un nuevo tipo de herramienta X-TEC Y es que está buscando una manera de curarse de su enfermedad Entonces vemos que ya está desesperado porque le quedan muy pocos días de vida Y en una de sus investigaciones se desmaya y escupe sangre A lo que la herramienta reacciona absorbiendo su sangre Después nos vamos con Jinx Ella se da cuenta que todos están buscando a alguien Pero nadie le dijo a quien Eso le hace dudar Así que secuestra a Sabica para que le diga que está pasando Pero ella no duda ni un instante en decirle la verdad Vaya quien lo diría Eso fue muy fácil Y es que su hermana se encuentra en las trincheras y le está buscando En otro lado Marcus llega a su casa Y vemos que cuando entra al cuarto de su hija Silco lo está esperando Y él le mintió Por eso le avisa que si no hace algo al respecto Él va a matar a su hija pequeña Y con la amenaza Marcus busca la forma de cerrar los puentes Que conectan las trincheras de la ciudad Al final lo logra fácilmente gracias a que le pidió permiso a Jace Pero vemos que él está muy ocupado pensando en los peligros de la trinchera Y ya se dio cuenta de la enfermedad de su amigo Aquí vemos que Víctor descubrió que su herramienta reacciona a la materia orgánica Y que esta le da más energía a las plantas Pero al final esta muere Entonces Víctor y Jace se proponen descubrir una nueva forma Que pueda hacer curarse a Víctor con esta nueva tecnología Pero al profesor Heimerdinger esto le parece peligroso Y les pide que destruyan el artefacto Más tarde en una junta del consejo El profesor expone su preocupación sobre el desarrollo de estas nuevas herramientas Y les dice que el peligro de las trincheras es inminente Esto es enojar a Jace y le pide al consejo quitar su cargo al profesor Debido a que en su cargo ha dejado pasar muchas cosas Y al final el consejo acepta esto y le quitan su puesto Y aquí volvemos con Keltín y Víctor Ellas están buscando un lugar donde puedan recuperarse de la apuñalada Y esconderse de los soldados de Silco Entonces deciden bajar más en lo profundo Y aquí encuentran muchas personas deformadas por el brillo Ya que esta sustancia se hace adictiva Keltín logra conseguir algo de brillo para Víctor Y así se cura de sus heridas Pero justo después de ponérselo son sorprendidos por Silco Pero al final las dos se van a toda hostia y escapan Pero mientras esto pasaba Jinx prende una bengala azul Y Víctor se acuerda que le prometió a su hermana Que si alguna vez la necesitara Tendría que apuntar al cielo Es por esto que Keltín y Víctor van a ese lugar Donde se reencuentra con su hermana Pero Jinx cree que su hermana la está engañando Y solo viene por el orbe Pero en este momento llegan los bandidos con máscaras de búho Y se enfrentan a las dos en una batalla brutal Pero al final V y Keltín son secuestradas por la banda Y también roban el orbe Al final le encierran a las dos Y V es llevada con el líder Quien resulta ser Echo, su amigo de la infancia Él le pregunta sobre la gema Y le explica que ha pasado mucho tiempo Y que ahora Powder es Jinx Ella se logra liberar y abraza a Echo También liberan a Keltín Y este les muestra a su pequeño pueblo Que cuida a la gente de Silco Echo le pide una explicación Y ella le cuenta que es la gema Incluso logra convencerlo de ayudarlas a regresar la gema Pintolver Para evitar más conflictos con la ciudad Por otro lado Víctor va con un viejo amigo de las trincheras El cual era el científico principal de Silco Y quien fabricó el brillo Pero este se había alejado luego de la explosión que ocasionó Powder Él le explica que la magia no puede potenciar a las plantas Ya que estas no resisten la fuerza de la magia Y que la única manera de aguantar Es si se inyecta brillo antes de interactuar con el orbe mágico Ví, Caitlyn y Echo se dirigen al puente Donde son sorprendidos por los vigilantes dirigidos por Marcus Pero al mismo tiempo son observados por Jinx Marcus logra arrestar a Caitlyn y Echo Y justo cuando va a matarla Llegan muchas luciérnagas que resultan ser robots de Jinx Y estallan matando a todos los oficiales También a Marcus Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Entonces Ví y Caitlyn escapan con la maleta que trae el orbe Mientras tanto Echo se enfrenta a Jinx en una escena de pelea muy interesante Que esta nos muestra a los dos cuando eran niños Al final Echo gana Pero al ver a su vieja amiga duda Y en eso Jinx activa una de sus bombas Ví y Caitlyn no logran rescatarlo Porque muchos vigilantes ya van en camino al puente Pero descubren que Jinx les robó la gema Después cuando llegan a la casa de la vigilante Le piden a su mamá que les dé una audiencia en el consejo Esto lo quieren hacer para explicar todo lo que está pasando En otro lado Silco encuentra a Jinx media muerte en el puente Y ella le enseña que robó la gema de nuevo Entonces Silco va con el científico que inventó el brillo Y le pide que la salve Aquí le explica que será un proceso muy doloroso Incluso peor que la muerte Entonces empieza a inyectarle el brillo Ese mismo día a la ciudad llega la mamá de Mel Una gobernante de un reino guerrero Que viene a ofrecer sus conocimientos bélicos Para acabar con los de las trincheras Ella logra convencer a Jace Que tenga un enfrentamiento directo con los de abajo Pero este está indeciso hasta que tiene la audiencia con Katelyn y V Y ellas les explican al consejo que Silco los quiere matar No le importa la política Solo quiere venganza Y lograr que las trincheras se hagan independientes Y cuando escuchan esto El consejo decide seguir el camino de la diplomacia Pero esto hace enojar a V y a Jace Y decidan atacar a Silco en secreto Ellos se reúnen en la forja Y él le da a ellos un par de guantes potenciados con tecnología Hextech Y él se hace un martillo Con estas armas saltan a la fábrica principal del brillo Y hay una batalla demasiado brutal Pero al final de la batalla Mientras estaban atacando unos hombres potenciados con el brillo Jace le da un niño Y esto hace que se da cuenta de lo horrible que es la guerra Y decide no seguir por ese camino Entonces esto decepciona a V y se va Al mismo tiempo secuestran a Katelyn ¿Y saben quién fue? Es Jinx Quien se recuperó por completo con la ayuda del brillo Al día siguiente Jace invita a Silco para llegar a una resolución Silco le dice que admire el ataque que hizo a su fábrica Y que no lo esperaba Pero que su invitación demuestra debilidad Dándole sus demandas Las cuales son la independencia de las trincheras Jace acepta siempre y cuando le entrega a Jinx Entonces Silco se ríe Y le dice no bro Pero aquí Jace le confiesa Que cuando atacó la fábrica Se dio cuenta que Pintolver Podría fácilmente matar a todos los de las trincheras Y que espera su respuesta Entonces Silco se da cuenta que Vander su amigo tenía razón Y que su hija es lo más importante Y que aunque le ofrezcan lo que siempre soñó No estaría dispuesto a entregarlo Pero Jinx lo está escuchando En otro lado Vi llega a la última gota Y aquí se enfrenta a Zabik en una pelea demasiado brutal La mejor de la serie Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y ya después de varios putazos Vi gana Pero su hermana aprovecha Y la noquea Entonces vemos de nuevo a Jace Y les informa a los concejales Que hizo un trato con Silco Y al escuchar lo que le ofreció Ellos se enojan y piden su renuncia Pero por el otro lado Vi despierta amarrada en una mesa de fiesta Donde se encuentra a Silco y Caitlyn Así con dos sillas vacías Una con el nombre de Powder Y otra con el nombre de Jinx Ella le ofrece que si mata a Caitlyn Powder puede volver Pero Vi le dice que no Entonces Silco habla con Jinx Y le confiesa que aunque le ofrecieron todo lo que siempre quiso Él nunca la traicionaría En ese momento Caitlyn se libera Y toma la torreta de Jinx Vi les pide que paren Pero las dos se niegan Pero al final Jinx decide dejar el arma en la mesa Y justo enfrente de Silco Y en un movimiento ninja le rompe la cara a Caitlyn Recupera su torreta Y entonces tiene un ataque con las voces de su mente Ellas tratan de decirle que hacer Pero en ese momento Silco toma el arma Y la apunta a Vi A lo que Jinx reacciona disparándole con la torreta Y por fin matan a Silco Esto hace que Jinx decida sentarse en el asiento con el nombre de Jinx Lo que hace referencia a que ya aceptó su nueva personalidad Y al final toma la gema Y la pone en una bazooka que apunta a la torre del consejo Que en ese momento estaban teniendo una junta Aquí Jinx dispara Y el misil va toda hostia al consejo Así termina Arcane Como les dije al principio Yo no le tenía mucho a Farcane Pero la verdad es muy disfrutable esta historia Hasta me dieron ganas de jugar LOL Obviamente no es lo mismo, ¿saben? Pero me gustó Y yo espero la siguiente temporada Es de estas series que no quieres ver Pero la terminas viendo y te gusta mucho Los personajes son brutales Y la historia también Yo sé que muchos de ustedes juegan LOL Y déjenme en los comentarios Si vieron alguna referencia o algún cambio del juego Me gustaría que me lo dijeran Y gracias a todos los que llegaron hasta aquí Si les gustó el video dejen su like Comenten que fue lo que más les gustó de Arcane Y suscríbanse al canal Y también no se les olvide participar en las dinámicas de Instagram Para que se ganen un saludo en el siguiente video Yo soy Juan León Y nos vemos en la próxima ¡Claro que sí!